Hola a todos, buenas las tengan, ya vamos a dejar de hacer eso, vamos a jugar Alien Isolation, Last Survivor, no tengo idea, realmente hace muchísimo que no juego Alien Isolation, y bueno en Last Survivor tienes que escapar de estas secuencias que se manejan, y obviamente es hermoso este juego, ya ya me acordé cuál es la misión, esta misión la hice, ¿qué tendrá? Hace como 10, si la hice a finales de febrero para el canal de Azucast, me parece que si fue en esa época, y, ok, bueno ya que acabó esto, entonces la idea de esta misión en específico es que es la secuencia final del Alien Isolation, Ok, vamos a hacerlo, no estoy acostumbrado a hacer... Uy, ya no me acuerdo ni cómo agacharme, ahí está, ahí está, ya la hice una vez pero me va a ir bastante mal, porque no recordaba ni cómo agacharme, Entonces, bueno la idea es que tienes que escapar a la secuencia final, y obviamente activar los códigos de destrucción, escapar, y pues lograrlo, ¿no? Eh, aquí empiezo ya a estar bastante vulnerable, ¿Lambert? ¡Lambert! ¡Porker! Entonces en cualquier momento no lo puedo aparecer y matarme, y bueno la idea es tratar de ver hasta dónde llego, eh, hace mucho que no juego a Azucast y siento inmediatamente cómo se me fue, cómo se me dio la habilidad. Ok, Lolo no anda por acá. Yo siento que Alien Isolation fue como mi... Fue lo que me enseñó todo lo que necesitaba saber para Monstrum. Realmente siento que es el juego que me preparó. Y lo que tengo que hacer ahorita... ¡Oh, Dios! ¡No! ¡Oh, mierda! Uy, hazme aquí este compa ya. Entonces... Tengo que activar la secuencia de salida. Ya no me preocupo tanto porque al hice una vez. Y si hay cosas aquí que... Que lleguen a estar medio truqueadas con el Cine Morph. Uy, este compa anda. Me mando choquísimo aquí cerca. Oh, Dios. Me fui para donde no era. Mierda. Así yo me la pasé, eh. Uy. Uy, 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 uy. Según yo no entra ya. No, ya no entra. Por ahí se ve la... Amena cola. Madre, si va a entrar. Pero según yo esta zona no llega. No hay tanto problemilla. Eh... Saluda al bro. Que el bro dice, ni madres, que yo juego eso. Puta, y este compa que ahora se va. Y ya no me acuerdo cómo hacerlos. Realmente no me acuerdo. No... Ah, es con esto. No, pues no puedo hacer nada. Oye, no me chingues y ya lárgate, wey. Ya se salió. Y ahí viene de regreso. Está aquí. Este hueá hasta que no se suba no puedo salir realmente. Puta, ojalá... Ojalá esta madre nunca la juegue con óculos. Esto yo creo que no la aguantaré yo con óculos. Puta, ahí es por donde voy. Ya sé que no es muy divertido ver un wey escondido durante media hora en un canal de YouTube. Pero... Es la manera como se pasa a Isolation. O es la manera como yo puedo pasar a Isolation. Puta, este culero anda aquí. Ya vamos, ya vamos, ya vamos, ya vamos. Maldito Lolo. Qué bueno que este wey no agarra el micrófono Se tiene que ir más, realmente no Se va a regresar otra vez Es como que empiezas a entender Este wey como camina Y como que siempre te da esos gaps de De si me voy pero ahí estoy Es una chinga Mierda Está al fondo Está lejos, está chilo Está lejos ¿Cómo voy a abrir esta madre? No Ya no me acordaba de ese pequeño detalle Uy, 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 no está tan cabrón la vez que me jugué O llames de sensibilis Mierda, pero yo no me acuerdo dónde está la tarjeta Eso sí no me acuerdo dónde está la tarjeta Puta, si se va a la derecha o no Se va a la izquierda o no Se va a la izquierda o no va algo verga No, 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 no Uy, 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 Aquí atrás ¿Por qué esa especialidad? Ahora, la primera regla de Solation es No corras Tienes todo el tiempo del mundo No corras Realmente yo me pasé una vez Media hora con este wey Media hora en un cuarto No, 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 no Puta Ah, va a poder ir todo por la izquierda, entonces Es que se va a regresar este wey No, eso fue todo a la izquierda Le subió el ventilador Y por aquí podemos cortar Mierda, se volvió a subir este cabrón Y no puedo usar aquí el El Motion Tracker Antes sí lo podía usar Yo recuerdo que sí podía usarlo cuando está escondido Me siento robado de una habilidad Y una habilidad bastante importante ¿Cuánto tiempo llevo? No hice Maldito Split me has traicionado Vamos a salir Uy Uy, no fue buena idea Uy, apágame esa luz Mientras nada es contacto directo con este wey Mientras no veas a la bestia a los ojos ¿Dónde está la salida? A la derecha Brother, tú estás quedando sin cabeza No te vayas para allá Hijo de la Hijo de puta Ahí se fue para donde tengo que ir Pues ni pedo Ahí se fue todo Toda la vuelta Pero Uff, 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 uff 55 Está lejos todavía Por favor, trabaje Gracias Ok, se subió Pero esta mierda inmediatamente se sale Yo lo conozco Aquí estuvimos Cinco minutos una vez Yo me acuerdo Un poquito de audio para la gente Así me pasé las 24 horas Lo juro En serio, está colocando algún tipo de traccionador para ayudarnos a detenerlo Y Y Brett y Parker están arreglando algo para conducirlo hacia el alojamiento Pero esto nunca hubiera sucedido Por eso tenemos las regulaciones de cuarentena Para este caso En serio Ripley, la carta La verdad es que después de ver Monstrum Digo, Monstrum es Cindy obviamente Pero está bastante bien logrado este Ahí me la pasé dando vueltas No me escondí Y tengo que entrar A esa escotilla Ándale No ha salido, está aquí en el cuarto este cabrón Qué chido esto Y aparte la vez pasada en el video Me tocó la colita La colita me tocó O sea, no me tocó la colita Pero la colita me tocó y fue Uy Un pedacito así de cola lo dejó el wey Sí Largo Y todos aquellos que están diciendo Pues aviéntatela así Pues aviéntatela tú wey Vamos a hacer algo mientras Ah, ahorita tengo que mencionar Que mi habilidad en Isolation Yo no uso aparatos Esa pinche cola ya me da miedo Porque la vez pasada con eso me descubrió No mames, salte cabrón Si está en hard pero no lo puse en extreme ¿Ya se fue? No Cuando va así se regresa Ok, vámonos ¿Qué? ¿Cómo que está cerrado? No mames ¿Y ahora? Puta, yo no me acuerdo Qué tanto tenía que hacer Uf Los ojos de terror aparte Acá se abre ¿No? Puta, no me acuerdo Qué tengo que hacer ¿Y no tengo objetivo? Sí Access emergency To reverse lockdown Espera Algo aquí había Era Flare Ya viene de regreso Pero no vi el cuarto de control No vi cómo abrir las Las mentiras Uy, creo que era un momento para recargar Lo que sé es que este juego es hermoso Ya estoy listo para él Me ayuda bastante a hablar, eh Cuando hablo no me da tanto miedo Claro que si estuviera ahí me estaría cagándome de miedo ¿No? Puta, no se ha salido Todavía no No me acuerdo qué tengo que activar o qué tengo que desactivar Voy a estar seguramente al centro Ya se salió Uy Mierda Qué desesperante ¿Dónde está el botoncito que tengo que usar? Ah, mire Se ve como que la Ahí me cae una luz Que se activa Seguramente es ahí Puta pinche, güey, castroso Várgate ya Uy, ya le va activo otra vez Listo Vámonos Y sí, claro que no es una buena idea No tengo luz Ok, listo Yo por eso les digo Vean como no me he acelerado Y no he perdido A eso lesión es eso Están las ventilas No hay tanto bronca Mierda Ya recordé esta zona Uy, aquí sí te quedas un ratote Aquí Si es la verdad es que lo están jugando ustedes No se confían Realmente aquí Uy, 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 uy Están tan cerca Lo sé No, pero aquí este compas se queda muchísimo tiempo Aquí ni se desesperen si es la primera vez que lo jueguen La primera vez yo me tardé Años Y realmente no tengo ganas de quedarme otra vez media hora aquí en este cuarto Como la vez pasada Escogí la peor ruta El problema es que es un código de seguridad El que tienes que Tienes que bajar esa madre Para activar esa madre Un ratote Entonces tienes que esperar que se salga Realmente no sé cuál es la mejor estrategia Este güey no se sale Realmente no se sale Tendrás que orientarlo con Uy, con el lanzallamas Pero No es como mi estilo de Starlow Como que entrar en ese modo de combate Con Lolo Nunca ha sido mi forma Vamos a esperar que se vaya más al fondo Y voy a tratar de activar la puerta Sale Hijo Puta ¿Dónde está? Ok No estuvo Tan desagradable como la otra vez Estoy O sea, para que estoy Pues ya abran la puerta Yo no sé Pero ya abran la puerta ¿Salió? No Estoy directo Si salgo ahí Estoy directo Perdón por duración del video Listo Y ahora se esconden acá Pues es lo que yo hago Que luego, luego te sigue Si es demasiado horrible Lo hace muy rápido Te ve Si estás súper cerca Digo, aquí ya es así Es cosa de videojuego Obviamente que no te vea Listo Tener cuidado de Tener cuidado de la cola La cola siempre te cae como la velocidad a la que sale el cuarto Y si no va muy rápido Se va a regresar Listo Creo que vamos como a la mitad Según recuerdo Vamos a la mitad Uy Esto es solamente por el miedo Realmente la vez pasada No recuerdo que Aquí saliera este compa Voy a hacer un desmadre Creo que esto es como zona safe Recuerden Aquí lo que estoy siguiendo es El compás Del motion tracker Y debe de ser Porque realmente no te No te puedes esconder mucho En esos pasillos centrales Y no me acuerdo para qué era toda esa vuelta Bueno, todo eso lo tienes que hacer de vuelta Por la sección de destrucción Y yo recomiendo más bien Guardar obviamente La gasolina Por si al final se lo quieren aventar más rápido Pues lo puedan hacer sin ningún problema Uy, ni lo vi Yo creo que al entrar a este cuarto Es cuando este compa ya se Se desactiva Porque la vez pasada Me estuve bastante tiempo en este cuarto Uy Y no se veía O sea, no aparecía Release self-destruct Ok, esa ya Vámonos No recuerdo haberlo visto Que saliera la vez pasada por aquí Yo imagino que ese es safe Dos Uy Se giró solito Yo no giré eso Estuvo rarísimo Dos Tres Cuatro Este juego es hermoso Realmente es un homenaje A A las películas Completamente Vamos Este juego Lo vamos a estar reseñando En el de su casa Aproximadamente En dos episodios Hoy es Junio Junio 29 Y aquí realmente nunca había preocupado por el Por Lolo Aquí Lolo no me ha dado muchos problemas Realmente nunca Así que bueno Realmente yo No puedo recomendarlo mal Es algo que realmente me encanta Y viene la secuencia de escape De hecho Siento que se le hace mucho más rápido que la vez pasada Viene la secuencia de escape Y Ya Nomás es lograrlo Aquí se pone medio rata a veces Lolo Pero lo peor Siento que lo peor ya lo pasamos Definitivamente Y ahora si ya se descaca Se me quedan 5 minutos La vez pasada me lamenté así Tal cual Uy No 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 Los aguegos es para acá, ¿no? Es para acá o para acá. Sí, obviamente aquí lo que da miedo es que no se ve ni madre. Si tenía que rescatar al gato, pues ni modo, la verdad es que no lo voy a rescatar. Súpera más fuerte. You are my lucky star. No, no, no. ¡Puish! ¡Lucky, lucky! ¡Andale! You are my lucky star. You are my lucky. ¿Lucky? ¡Lucky, lucky, lucky! Se anda lejos todavía el compadre Estuvo muy cerca esa vez I know Aquí subimos Creo que subimos Y vámonos Pero te ha faltado un pedazo No sé si aquí nos salga Lolo ya Y vámonos Ya no me acuerdo ni que tenía que hacer aquí Acá, listo Y acabé La verdad es que este juego, bueno me encantó No me canso Y si no sabe el lanza ya más Saludos a Marcelos que ya sé que lo está haciendo Cain, Lambert, Parker, Brett Así que disfruten señores Lo último que Si no lo han acabado Amén Cargo y ship destroyed Un poquito de fan service hacia este juego Un poquito de fan service hacia este juego Y bueno Realmente no sé cuánto me tardé en este video Pesa 300 megabytes Entonces yo creo que me tardé como unos 25 minutos 30 minutos Pero Pues espero que les haya gustado Y bueno Quiero grabar más de Ordnance Edition No sé si pasar todo el juego otra vez De hecho Estaba pensando en pasar el juego otra vez O estaba pensando en pasar las misiones Nada más toda vez De las misiones Y bueno Muchas gracias